Acceso al foro de cada grupo, añadir hilos y responder En este tutorial aprenderemos a trabajar con la herramienta de foros En la pantalla de inicio pinchamos con el cursor en el icono Forums Ahora ya hemos accedido a la página Forums, donde se muestra un listado con los cursos en los que, como tutores, tenemos grupos asignados Vamos a ver un ejemplo. Pinchamos sobre el grupo Básico 2 y desplegamos la lista con los grupos que tenemos y sus foros disponibles Hacemos clic sobre Discussion Forum del grupo A456 para acceder al mismo En esta pantalla podemos ver todos los hilos de discusión que se han creado previamente dentro de este foro Para crear un nuevo hilo en el foro, hacemos clic sobre Add a new discussion topic Y se nos mostrará esta pantalla en la que podemos añadir un título, rellenar el cuerpo del mensaje y añadir un archivo adjunto Una vez que rellenamos la información del hilo, hacemos clic en el botón Post to Forum y el hilo ya estará creado Podemos ver este nuevo hilo en la parte superior del listado del foro Al hacer clic sobre él, veremos nuestra publicación y con los botones de la esquina inferior derecha podremos editarlo, borrarlo y responderlo Ya que ha sido creado por nosotros En caso de que el comentario fuera de otro usuario, podremos responderlo pulsando la opción Reply EncuentroSt來了